Para deleitar al máximo tu paladar, traemos para ti nuestra sección de cocina fácil. Ahí encontrarás trucos y recetas de comidas fáciles y rápidas de hacer. Recetas caseras rápidas para cuando quieras comer bien y no pasarte media vida en la cocina. Con los mejores chefs del mundo. Aprende algunas curiosidades de la cocina y de la gastronomía de todas las épocas. No te lo pierdas, aquí por Canal Favorito TV. ¡Suscríbete al canal!